Esta semana el gobierno de Nuevo León realizó diversos eventos para beneficio del Estado. Aquí te presentamos un resumen de lo más destacado. El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz giró instrucciones a su gabinete para que en conjunto con autoridades federales, incluyendo Pemex, se refuercen las acciones para atender los daños que provocó el derrame de petróleo a una parte del río San Juan en Cadreita. Este lunes el jefe del Ejecutivo Estatal encabezó en Palacio de Gobierno una reunión para evaluar los daños en la que estuvieron presentes funcionarios estatales del municipio de Cadreita y representantes de Pemex, Profepa, Semarnat, Conagua y de la empresa BASA que se encarga del saneamiento y limpieza del afluente. El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz entregó este martes 38 becas a los alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2014 de 13 municipios de Nuevo León, a quienes reconoció el esfuerzo por contribuir a elevar la calidad educativa del Estado. A los estudiantes galardonados, el gobernador los exhortó a seguir por el camino del éxito que les permita crecer en la vida. Seguimos construyendo un Nuevo León más justo y unido que nunca. ¡Gracias!